El cambio del nivel de alerta para el cauce del río Cauca, aguas abajo de la presa de Hidroituango, adoptado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en compañía del DAPAR, IPM y la Alcaldía de Valdivia, permitirá que las familias afectadas por la creciente del 12 de mayo, consecuencia de la crisis en el proyecto, retornen a sus viviendas. El retorno de las familias a la centralidad del corregimiento normalizará la cotidianidad en la zona, por eso la Secretaría de Educación de Antioquia se prepara para atender la desescolarización de cientos de niños. Garantizarle a nuestros estudiantes, docentes y directivos docentes y por ende a nuestros padres de familia, la tranquilidad del regreso a una institución educativa con las condiciones básicas de infraestructura para la tranquilidad de todos ellos. Lo que venimos adelantando con el alcalde es precisamente cuáles son las necesidades prioritarias. De esas 2.500 personas hay más o menos 2, 500 familias que no piensan retornar a Puerto Valdivia más nunca. ¿Por qué? Se han venido para Medellín a encontrar una mejor calidad de vida, han buscado mejores empleos. Por ahora el centro de salud no se puede utilizar, para sortear la atención se dispondrá de una unidad móvil y un hospital especial de campaña que atenderá las urgencias de los habitantes de Puerto Valdivia.